Bienvenidos a un nuevo video, me da mucho gusto estar de regreso con ustedes, y bueno, como es costumbre, les traigo gran contenido, de DLS. Hoy hablaremos sobre un gran misterio, el cual prácticamente nunca se ha hablado, o al menos, no he visto que se hable de dicho tema. Para serles sincero, uno de los misterios más grandes, que he podido encontrar, en este juego. Resulta algo increíble, ya que, pese a que pasa el tiempo, los usuarios constantemente encuentran cosas realmente interesantes en DLS, las cuales hacen que el juego, realmente se torne más entretenido. Para esta ocasión, no fue la excepción, ya que, el misterio que veremos el día de hoy, fue descubierto por un usuario, el cual me comentó que algo extraño, le pasó al crear a un jugador. Si alguno de ustedes tiene algún error, bug, o misterio que pueda mostrar en próximos videos, pueden mandarlos a mi correo, el cual están viendo en pantalla. Y bueno, dicho todo esto, pasemos a ver este gran misterio, al crear a un determinado jugador. Primero que nada, nos centraremos en la opción de crear jugador, ya que, aquí es donde se genera, ese gran misterio. Bien, el usuario indica que, creó a un jugador de nombre Miroslav Klose, un jugador, el cual actualmente se encuentra retirado, del fútbol. Su retiro fue en 2016, y para serles sincero, un gran jugador. Continuando con el tema del video, el usuario comenta que, creó a dicho jugador, el cual por obvias razones, no se encuentra en DLS. Bien, el dice que pasa algo extraño cuando jugamos un partido con dicho jugador, por lo que vamos a crearlo, y posteriormente, jugaremos un partido. Bien, ya tenemos al jugador, ahora lo que haremos, será entrar a jugar un partido, para ver que es lo que sucede. Ya estoy en el partido, así que procederé a jugar, y veré que es lo que pasa. Jugando el partido, me he percatado, de que el narrador dice el nombre del jugador, que acabamos de crear. Para corroborar esto, les dejaré una pequeña demostración, de lo mencionado anteriormente. Es realmente extraño, ya que, el juego por defecto no nombra jugadores creados. Debo admitir que me sorprendió demasiado esto, ya que es realmente interesante, ya que el juego tiene narraciones ocultas, las cuales no se han descubierto por completo. Afortunadamente todo tiene una explicación, la cual les diré a continuación. Bien, como es que el narrador dice el nombre del jugador, si prácticamente no existe en DLS. Bien, investigando un poco, me di cuenta de que, este jugador jugó en el Lazio, en el año 2016. Bien, este jugador estuvo en DLS 2016, pero lamentablemente al retirarse, fue eliminado. Entonces, el juego al tener la programación en los audios de la narración, detecta el nombre del jugador, por lo que termina narrándolo. Esto no está comprobado al 100%, por lo que crearé a un jugador que actualmente no esté en DLS, pero que si haya estado en versiones anteriores. El jugador que crearé, será Rafa Márquez, así que vayamos a crearlo, y posteriormente, jugaremos un partido con dicho jugador, para ver si el narrador dice su nombre. La posición del jugador, no importa, ya que al jugador anterior, lo cree con una posición distinta, así que solo pondré el nombre y la nacionalidad del jugador. Bien, ya tengo al jugador, así que vayamos a ver si el narrador nombra al jugador. Ya estoy aquí en el partido, así que vamos a ver si el narrador nombra al jugador, y si es así, prácticamente la teoría que les mencioné hace unos momentos, será cierta. Como podemos ver, el narrador también nombró al jugador que creamos. Entonces podemos llegar a la conclusión, de que en el juego, existen narraciones ocultas, es decir, narraciones que ya no pueden ser utilizadas, debido al tema de licencias. Desconozco si los desarrolladores del juego, puedan llegar a tener problemas con esto, ya que los jugadores, no están licenciados en DLS, por lo que no es posible nombrarlos, ni mucho menos utilizar su nombre. Pero bueno, supongo que no, ya que no solamente los jugadores, pueden tener un apellido, en exclusivo. Por lo que, realmente esto está genial, ya que podemos crear a jugadores eliminados, y el narrador dirá su nombre. Y bueno, esto sería todo en cuanto a este video, espero realmente haya sido de su agrado, recuerden dejar su buen like para más contenido como este. Muchas gracias por ver este video, yo soy el tío loquendo, o el tío lozano, como me quieran llamar, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!